¡Vamos a ponernos a ver! Ha hecho algunos anuncios sospechosos, siendo través de la red social de la camerita Instagram, en la cual pareciera indicar que algo trae entre manos. Y es que muchos ya somos los que estamos en espera de nuevo material de parte suya, y quizá la espera sea más corta de la que esperamos. Es verdad que el año pasado tuvimos disco suyo, siendo este forajido, pero cuando un artista te gusta inevitablemente, quieres seguir escuchando una y otra cosa nueva que saque, por esta misma razón. La mayoría de fanáticos han estado al pendiente de lo que Nodal sube a través de redes, y han aparecido algunos mensajes bastante sospechosos. No sabemos exactamente a qué se refiere con cada mensaje, ya que en esto se puede leer como, Día equis obrio hasta pistear con tu nuevo álbum. Algunos creen que se podría tratar de alguna especie de recuento de días, pero como van ascendente no es tan factible. Quizá lo que se refiere es el número de canciones con las cuales contarás su nuevo disco. Por ahora no sabemos que lo que quiere decir Nodal con cada mensaje que saca, además parece que tiene una especie de conversación. De esta manera es muy probable que dentro de un par de días, tengamos más info sobre lo que Nodal está planeando en realidad. Así que mejor no te despegues de este canal, para así no perderte nada. Y es que de igual manera a través de Stories, el cantante de Adiós Amor publicó una screenshot, de una serie de mensajes que parece haber recibido en la cual se puede leer en el mismo texto, así en una cuenta atrás. Siendo que el último sería Día 9 sobrio hasta pistear con tu nuevo álbum. O lo cual las pruebas están más que claras. Sin embargo el contexto real de todo esto sigue siendo un gran misterio, que muchos fanáticos están intentando desvelar. Y aunque algunos han especulado que muy seguramente se trata de un álbum de Katsu, su actual pareja, están totalmente equivocados. Puesto que la propia cantante ya sacó uno muy recientemente, siendo este nena trampa. Por lo cual, a menos que la cantante haya hecho un segundo álbum, de manera totalmente rápida y inspirada en el amor que tiene con Nodal, no se trata de ella en esta ocasión. Algunos otros especulan acerca de Forajidos, aquel segundo álbum que todavía no ve la luz. Sin embargo esa tampoco sería tan factible, ya que realmente no se destaque en ninguna parte alguna canción de este estilo. Aunque muy posiblemente también sea una gran sorpresa, que muy pronto sabremos. Así que mientras pasa todo esto, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones, para así no perderte nada de nada. Te agradecería mucho que lo compartieras con cada amigo tuyo, para que así más personas sepan constantemente qué pasa con Nodal. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.